Música Sigo tus pasos en el calvario, el misterio de tu pasión Veo la cruz, la cruz del entor, el camino de la salvación Te caes y levantas el peso del error A través de tus llagas, la luz y el bien triunfó Fue tu santa cruz que nos dio la redención Fue tu sangre y agua que nos dio misericordia Fue tu santa cruz que nos dio la redención Fue tu sangre y agua que nos dio misericordia Música Sigo tus pasos en el calvario, el misterio de tu pasión Veo la cruz, la cruz redentor, el camino de la salvación Te caes y levantas el peso del error A través de tus llagas, la luz y el bien triunfó Fue tu santa cruz que nos dio la redención Fue tu sangre y agua que nos dio misericordia Fue tu santa cruz que nos dio la redención Fue tu sangre y agua que nos dio misericordia 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 ¡Gracias! ¡Gracias!